Hola amigos, soy Racklevi. Hace unos días se fugaron 27 reclusos de Maranguita, muchos de ellos ya mayores de edad. Según el presidente del Consejo de Ministros, la tercera parte de la población de Maranguita es mayor de edad. O sea, en todos lados no se cumple con las reglas establecidas. ¿Eso qué dice? Que obviamente Maranguita es un centro de reclusión, que es una coladera, que aparentemente se soltaron en dos grupos, no en un solo grupo. Segundo, que sí existe bastante ineptitud en el manejo de este centro de reclusión y obviamente pueden haber intereses para que esto haya sucedido. Como por ejemplo, que deberían de estar alejados de un lugar tan céntrico, tan poblado, que tal vez el local vale mucho y tienen pensado en otros objetivos para el terreno. En fin, como quiera que sea, es un peligro que se esté manejando un centro de reclusión de manera tan laxa. Ya tenemos varios incidentes en el país de reclusos escapándose. Y muchísimos más incidentes de reclusos que son llevados a la cárcel, especialmente por narcotráfico, por 20 años y después, milagrosamente, son liberados. Ojalá que tengamos más indicadores de seriedad en el manejo por parte de las autoridades que están violando sus propias leyes. que tengamos el día. y 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